Y bueno, esta es la identidad número 3. Acá vamos a ver lo que es el costo fijo por mano de obra. ¿Qué es lo que me interesa saber para el costo fijo mano de obra? Más que todo, lo que me interesa saber es lo siguiente. Que si un trabajador viene trabajando lo que es un año de trabajo dentro de una empresa, él va a recibir lo que es 14,5 sueldos en un año. De esos 14,5, ¿cómo se dividen? Acá 12 meses de trabajo son iguales a 12 sueldos. Lo que es indemnización es igual a un sueldo. La vacación o media vacación es igual a medio sueldo. Y el aguinaldo es igual a un sueldo. Más que todo, saber la separación no tanto. Para hacer ejercicio lo que debo saber es lo siguiente. En un año de trabajo existe 14,5 sueldos. Y bueno, para hacerlo más sencillo, más factible, más todo lo que quieran decirle, existe esta pequeña formulita. Para el costo fijo por mano de obra siempre vamos a ocupar esta fórmula. Esta fórmula es, como decirlo, lo más grande. Acá solamente es reemplazar y sacar, reemplazar y sacar, nada más. Así que esta fórmula es esencial para que podamos hacer cualquier ejercicio. Y bueno, si quieren verlo de esa manera, indemnización se paga una vez el trabajador ha cumplido 12 meses de sueldo. Vacación es a partir de 6 meses que se puede comenzar a calcular lo que es duadécimo aguinaldo o duadécimo vacaciones. Y aguinaldo a partir de 3 meses, nada más. Más que toda esta parte teórica, la Inge lo va a explicar sumamente detallada. A ella le encanta explicar la teoría. Lo va a explicar en su día o momento. Para nosotros, para la ayudantía de hoy día, para no chiparnos, aprendamos la fórmula acá. Y con esto ya es netamente suficiente. Y vamos a hacer cualquier examen que sea con esta fórmula, nada más. Y pasemos a eso, a resolver este ejercicio acá. Existen dos maneras de cómo hacer un costo fijo por mano de obra. La primera manera que se puede ver es que te dé el tiempo exacto. ¿A qué me refiero con el tiempo exacto? Yo cuando lea un enunciado, a ver, esto lo voy a comenzar a mover. Tamaño, bueno, la letra. La letra va a ser, ¿dónde está? Calibre. Ahora, yo cuando empiezo a leer un enunciado, ¿cómo sé si es con tiempo exacto o yo debo calcular el tiempo? Debo leer el enunciado, debo interpretar y sacar los datos. Empecemos con este ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Me dice, en una panadería tiene la siguiente lista de trabajadores. ¿Qué me da acá? Me dice que son dos panaderos, ¿no? Muy bien, sé que voy a tener dos panaderos. Perfecto. ¿Qué más sé? Bueno, aparte sé que va a haber un vendedor. Ya, un vendedor. Perfecto. Lo coloco acá en color celeste. ¿Qué más me dice? Cada uno cuenta con un sueldo de 1,800, 1,700 respectivamente. Entonces, ¿cómo sería esto? Cuando me dice, cada uno cuenta con un sueldo de 1,800 y 1,700 respectivamente. Acá, ¿qué me dio primero? Acá me dijo que era panadero y me dijo que era después un vendedor. Entonces, estos 1,800, ¿el sueldo de quién va a ser del panadero o del vendedor? Va a ser del panadero. Ahora, el siguiente, este 1,700, ¿quién va a ser? Va a ser del vendedor. Así que esto lo voy a colocar de color celeste. Siempre que diga así, respectivamente, el primero que veo a ustedes es el sueldo de amarillo, el celeste, el celeste. Acá podría decirme, no sé, un vendedor, un guardia de seguridad, no sé, un cocinero y demás, ¿no? Y acá puede decirme 1,800, 1,700, 2,500, 4,000, ¿no? Y yo voy sumando nada más. Solo eso, ¿no? ¿Y qué más me dicen? Todos llevan trabajando dos años y tres meses en la panadería. Acá esta parte es muy importante. ¿Por qué? Me dice que todos vienen trabajando dos años y tres meses, ¿no? Esto lo voy a colocar de rojo. Entonces, esta manera es con el tiempo exacto. Cuando me dice qué tiempo vienen trabajando. La otra manera lo vamos a ver con el otro ejercicio. Pero con este ejercicio solamente es con tiempo exacto. Si te da el tiempo así, ese es el tiempo que vienen trabajando. Solamente es reemplazar en la fórmula y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo sería o cómo haría esto? A ver, esto coloco de esta manera. Acá voy a colocar lo que es la solución. ¿Cómo se resuelve? Coloquemos solución. Perfecto. ¿Y qué voy a colocar? Voy a colocar el tiempo que vienen trabajando. ¿Qué tiempo vienen trabajando? Dos años y tres meses. Muy bien. Este es el... Y como dice que todos los trabajadores, ¿no? Así que coloco acá que todos, ¿no? Todos. Perfecto. Esto lo coloco de color, a ver, color negro. Y esto para acá. Y tamaño, colquemoslo 20. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, Erwin? ¿Qué es lo que se debe hacer acá? Lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué voy a ocupar? Voy a ocupar esta formulita acá, como les iba diciendo. Solamente es reemplazar en la fórmula y lo demás es sencillo. Entonces, copio esta fórmula en la parte de acá y solamente reemplazo. ¿Qué es lo que reemplazo? Solo acá, en esta parte. A ver, esto coloco por acá. Y así calculo el factor. ¿Cuánto tiempo? Acá me dice dos años. Muy bien. ¿Qué tiempo vienen trabajando? Vienen trabajando dos años. Así que esto, colquemos de esto. Y acá lo que coloco es dos, ¿no? Y este dos proviene del color verde de hechuga, ¿eh? ¿Qué más me dice la fórmula? Me dice acá los meses. ¿Cuántos meses vienen trabajando? Vienen trabajando lo que son tres meses, ¿no? Acá coloco tres meses de color amarillo. Y coloco en la parte acá tres, ¿no? Esta parte la voy a colocar el número tres. Y nada más, esto lo voy a colocar de color amarillo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo nada más. En la parte de meses, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el tres. Y en la parte acá de meses que voy a colocar, voy a colocar el tres. Nada más. Y si ustedes pueden calcularlo, por favor, ¿cuánto les sale esto? Y esto, por favor, en fracción, no en decimal. ¿Alguien nos está calculando, por favor? Acalamos rápido. ¿Alguien nos está calculando, por favor? ¿Lo calcularon? ¿Alguien nos está calculando el valor en fracción? Sí, ajá, esto. Solo esto nada más, este factor. ¿Cuánto es la infracción? Bueno, en el terreno. En fracción 259, octavo. Octavo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿este qué va a hacer? Este acá es el factor, digamos, que vienen trabajando esos trabajadores. Pero, ¿qué me están pidiendo? Debo calcular cuánto es el costo fijo por mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es hacer un cuadradito como este. No sé si ustedes han visto el formulario que les pasé, pero se los voy a mostrar en un momento. A ver, esto por acá. ¿Dónde está el formulario? Economía. A ver. Semestre 2, 2021. Formulario de costos. Acá les puse lo que es un formulario. En este formulario acá, ¿qué es lo que hay? Es un resumen, ¿no? Siempre que yo haga un costo fijo por mano de obra. Bueno, acá no le puse el cuadradito, pero ya. Debo hacer este cuadradito acá. Debo hacer el cuadradito que tenga lo siguiente. No. Que tenga la cantidad de trabajadores. Que tenga los trabajadores el sueldo, el factor y el total. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que procede? Lo que hago es colocar, ¿qué tengo acá en enunciado en la cantidad? Si veo acá, tengo dos panaderos, ¿no? ¿Qué coloco acá en la cantidad? Coloco dos. ¿Y qué trabajadores son? Son los panaderos, ¿no? Panaderos. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? Tengo un vendedor. ¿Qué coloco acá? Coloco uno. ¿Qué es? Es un vendedor, ¿no? Vendedor. Ahora, en el tema del sueldo, ¿cuánto es su sueldo de cada panadero? Era de 1,800. Coloco acá, 1,800. Y ahora, ¿del vendedor, de cuánto es su sueldo? 1,700. Coloco acá lo que es 1,700. ¿Y de cuánto va a ser este factor de acá? Este factor de acá es lo que calculamos acá. Este 259 sobre 8 es el factor que va a ir en la parte de acá y también va a ir en la parte de acá. Así que esto, si quieren, lo colocamos de color rojo. Así para que se pueda matar. Y toda esta columna de color rojo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Para sacar acá lo que es el total, yo debo multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar la cantidad, esta cantidad, multiplicado por el sueldo y debo multiplicarlo por este factor. ¿Y eso cuánto me sale? Ustedes lo colocan en la parte de acá. Al igual que acá, van a multiplicar siempre la cantidad de esto de acá. Multiplicado por el sueldo y multiplicado por el factor. Y eso les va a salir un número y lo colocamos en la parte del total. Dale, si lo pueden, por favor, multiplicar esto. Y si no quieren decirlo, lo escriben en los comentarios, aunque sea, para que lo copien. Y podamos avanzar más rápido. El sueldo de lo panadero, más el total de lo panadero, vamos a salir a 116.000. ¿116.000? ¿550? Muy bien. Y el segundo, por favor. ¿Acá multiplicar el segundo? ¿75.000? ¿75.000? ¿55.000? ¿35? No, 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 no. 110.075. Mucho. 110.055 creo que tiene. 75. Ah, 75, ¿no? Muy bien. Hay un cerro de por demás ahí. Va, hay un cerro de por demás ahí. Saludos. Creo que es tan mal mi audio que escucho muy bajito. Voy a colocarme un audífono ahorita. Por favor, le piden los comentarios mejor ahí para que lo pueda copiar. Ahora, voy a topecir. Ah, ya 110.000 Entonces colocamos acá Lo que era 75, ya Bueno, ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es sumar, voy a sumar Lo que es esa columna Voy a sumar esta columna Con esta columna, ¿Y cuánto le sale? Entonces voy a sumarlo Y así tenemos lo que es el costo Fijo por mano de obra ¿Cuánto le sale esa parte? El total No, esto Y colocamos acá total Le sale 226.062.5 Entonces Este valor lo voy a copiar Y lo colocamos en esta parte ¿Y este qué sería? Este sería el costo fijo Por mano de obra Así que coloco acá Lo que es costo fijo Por mano de obra Un costo fijo Por mano de obra Este es igual Bueno Ahí es igual A este valor de acá Y esto es Bolivianos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Que tengan sobre esto? ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro hasta acá? Aunque me suena un poco raro ¿Verdad? ¿Seguro que sale eso? ¿Has multiplicado el número 1? Porque no cuadra Ah, no Creo que me equivoqué El 1 Lo puse el 2 ahí Como al de arriba Ah, no Era 1 Por favor Si le puedes Quitarle ese 1 Porque Si son acá Dos trabajadores Que tengan ese sueldo 116.000 Y acá con uno Que sea 110.000 Que no cuadra Pero a ver Si lo calcula De vuelta ¿Cuánto Te sale acá? 55.037.5 Perfecto Gracias Ahora sí Si lo puedes sumar ¿Cuánto te sale en la parte acá? 171.587.5 Muy bien Y con esto Esto sería el costo fijo Por maniobra ¿Alguna duda que tengan acá? ¿Alguna pregunta? No sé ¿Algo? ¿Se entiende? Como no dice nada Supongo que sí ¿No? Si no entienden En cualquier punto Díganme No entiendo esa parte No entiendo esa parte Explicalo de vuelta Yo lo voy a explicar ¿No? Pero quiero que aprendan Cómo se hace Esto es fácil No es sencillo No es complicado Solamente Esta formulita nada más Esto es cuando es Con el tiempo exacto Que te da el tiempo Que vienen trabajando También existe otra manera Que vamos a verlo ahorita Pero ante eso ¿Está claro este ejemplo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió por lo menos Cómo se hizo? Buenas tardes Disculpen ¿Será que a mí me lo explica? Por favor ¿De dónde sacó el total? A ver Ese de 116.000 Tiene 50 Y el otro Ah, ya Perfecto ¿Cómo sacamos esto? Multiplicamos Lo que era el número 2 Multiplicado por 1800 Y multiplicado Por este factor Eso te sale en la calle Si lo puedes verificar Por favor Y en la calle Lo mismo Multiplicamos 1 por 1700 Multiplicado Por este factor Y eso sale en la calle Si lo puedes comprobar Compañera Ah, ya entendido Entonces No No se divide ni uno ¿No? No Solo se multiplica Sí, solamente se multiplica Nada más Es multiplicar Ah, ya entendí Ya, muchas gracias De nada Bueno Como Creo que está clara esta parte Pasemos Al siguiente ejemplo Este ejemplo acá es con La manera 2 Cuando debo calcular El tiempo Que vienen trabajando Y cómo lo calculo eso O sea Es un procedimiento Que hace rato Solo es un poquito más Veamos ¿Qué dice acá? Me dice Se tiene Una planilla laboral Y me sale acá Un pequeño cuadradito Me dice El turno El oficio Y el sueldo Acá me dice Turno mañana Turno tarde Turno noche Y me dice Cada uno Va a ser los guardias Guardia 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 ¿Qué más me dicen? Recibe un 20% Menos que el Que el de la tarde De la tarde ¿Cuánto es? Es 1500 De la noche Recibe 40% Más Que el de la mañana Y qué más me dicen Y qué más me dicen Todos llevan trabajando Desde el 20 del 04 del 2017 Existe 3 guardias en cada turno O sea Es un poquito más complicadito Que hacerle acá En la calle Solamente va a reemplazar la fórmula Y hacer un cuadradito En esa parte Debo hacer un poquito más énfasis Y tratar de encontrar Primeramente los sueldos Debo encontrar Cuánto es el sueldo de la mañana Y cuánto es el sueldo de la tarde Así que vamos a empezar a hacerlo A ver Voy a copiar Esta parte acá De solución Esto lo coloco En la parte de Acá abajo Y empezamos ¿Qué coloco acá? La pregunta es Lo que voy a colocar En esta parte Sería lo siguiente Voy a colocar acá El sueldo Del turno Mañana Esto es igual Y ahora ¿De cuánto va a ser Este sueldo Del turno De la mañana? ¿Qué dice acá? Recibe Un veinte por ciento Menos Que el turno De la tarde ¿Cómo calcularíamos El turno De la mañana? Si recibe Un veinte por ciento Menos Que el turno De la tarde Primeramente Lo que hago es Coloco el sueldo Del turno De la tarde Que sería Mil quinientos ¿No? Y como dice Recibe Un veinte por ciento Menos Lo que vemos acá Un Y dice aparte Veinte por ciento Menos Entonces Debo quitarle A este mil quinientos Lo que es Un veinte por ciento ¿Cómo lo hago eso? La siguiente manera Coloco acá Menos Cero punto veinte ¿De cuánto? De mil quinientos Y eso ¿Cuánto sería? Ese es el sueldo Del turno De la mañana Si lo pueden Calcular por favor ¿Cuánto le sale eso? Esto 1.200 Sería Muy bien 1.200 Perfecto Este sería el sueldo Del turno Mañana A ver esto Coloquemos De color Negro Y esto De color Negro Todo esto Ya Entonces ¿Ahora qué hacemos? Ahora lo que hacemos Es calcular El sueldo ¿De qué? Del turno De la noche ¿Cómo calculo eso? Lo mismo ¿No? Coloco acá Voy a copiar tal cual Primeramente Para hacerlo más fácil Coloco el sueldo Del turno ¿Y qué turno acá? Coloco turno De la noche ¿No? Turno De la noche Entonces Todo esto acá Lo voy a borrar ¿Y de cuánto va a ser Este sueldo? ¿Qué dice? A ver acá Me dice Recibe 40% Más Que el Sueldo De la mañana Recibe 40% Más Que el sueldo De la mañana Entonces Esto coloquemos De color rojo Y claramente Dice 40% Más ¿No? Acá Coloquemos esto Si quieren De color celeste ¿Y de qué? Del turno De la mañana Esto lo colocamos De color amarillo Entonces ¿Cómo calculamos Este sueldo? ¿Qué es lo que Ustedes sugieren Que podemos hacer acá? Si me dice Que recibe 40% Más Que el sueldo De la mañana ¿De cuánto era El sueldo De la mañana? Era de 1200 ¿No? 1200 Bolivianos O 1200 Y como dice 40% Más Voy a sumar acá Más el 40% 0.4 Multiplicado Por ¿Cuánto es el sueldo? 1200 Y si ustedes Lo calculan Por favor Esto ¿Cuánto le sale? 1680 Muy bien 1680 Bolivianos ¿Pueden confirmar Por favor Sale eso? Ya Yo creo que Entonces ¿Qué es lo que Hago ahora? Ya tengo El sueldo De cada Uno de estos De turno mañana Turno tarde Y turno noche Lo que hago Es hacer El cuadradito ¿Qué cuadradito? El cuadradito acá Tal cual Este cuadradito Lo voy a copiar Y lo vamos a colocar En la parte acá Ahora ¿Qué hago en este cuadradito? Acá voy a cambiar Acá esto voy a borrarlo Esto lo voy a borrar Todo esto O sea Siempre que hagamos El costo fijo Por mano de obra Siempre voy a ocupar Este pequeño cuadro Cantidad Trabajadores Sueldo Factor Y total Siempre Siempre se ocupa Este cuadradito A ver Esto lo borramos Lo borramos Lo borramos Y lo borramos Bueno Acá ¿Qué es lo que hago? Voy a comenzar a completar ¿Qué me dice acá? Me dice Primeramente Todos llevan trabajando Desde el 20 Del 04 Del 2007 Claramente Acá Cuando me dice Una fecha ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la diferencia De esto Con el otro ejercicio? Ya El que hicimos primero acá ¿Qué me daba? Ya me daba el tiempo Me decía Dos años Y tres meses ¿No? En el caso acá ¿Qué me está dando? Me está dando Una fecha cualquiera ¿No? Así que Debo hacer Que esta fecha Que está acá Llevarlo al tiempo Que estamos Actualmente Que estamos En Bueno En abril ¿No? Y comencemos Aca Este cuadro Primeramente ¿Qué es lo que coloco acá? Acá son turno mañana Tarde noche Entonces acá Lo que hago es Insertar Una fila más ¿No? Lo que hago acá Es a ver Dónde está Traducir ¿Cómo inserto Un eso? Traducir ¿Dónde está insertar? Seleccionar tabla Ah Insertar debajo Ya Entonces Coloco acá Primeramente La cantidad ¿Qué me dice acá? Existe Tres guardias En cada turno O sea Me dice que va a haber Tres guardias El turno de la mañana Tres guardias El turno de la tarde Y tres guardias El turno de la noche ¿No? Entonces acá En cantidad ¿Qué voy a colocar? Coloco tres Coloco tres Y coloco tres Perfecto Esto Quitémosle Todo este Colocamos Sin color Entonces Acá El trabajador ¿Qué sería? Acá sería Obvio que el guardia ¿No? Colocamos acá Guardia T.M. Turno mañana Acá lo mismo Colocamos acá Que es el guardia Del turno De la tarde T.T. Y acá Colocamos lo mismo Este va a ser El guardia Del turno De la noche Entonces Coloquemos su sueldo ¿De cuánto es sueldo De turno de la mañana? Era igual a Mil doscientos ¿No? Del turno de la tarde Mil quinientos Del turno de la noche ¿De cuánto era? Mil seiscientos ochenta Ahora La gran duda Que debo hacer Es calcular Este factor ¿Cuánto vale Este factor? Esto lo vamos a Calcular ahorita ¿No? Pero hasta acá Alguna pregunta Que tengan ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo Eso? ¿O no? Sí Ya Perfecto Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cómo calcula El factor Y para eso Lo que hago es A ver Esto acá Voy a copiarlo Y lo ponemos En la parte de acá Coloquemos acá Calculando El tiempo de trabajo ¿No? Calculando El tiempo De trabajo ¿No? Debo calcular ¿Cuánto vienen trabajando? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo calculo El tiempo El trabajo? ¿Cuándo fue la fecha Que acá Ingresó Ingresó El 20 De 0 4 Del 2017 Esta fecha La voy a colocar En la parte de acá Perfecto La coloco la fecha Por acá Ahora ¿Qué debo hacer? Debo llevarlo A la fecha Que estamos actualmente Actualmente ¿En qué fecha Nos encontramos? Nos encontramos En El 23 De abril ¿No? Yo debo llevarlo La fecha Siempre Al primer día De cada mes Un ejemplo Digamos que la fecha Actual sería El 2 De mayo Yo debo llevarlo Siempre Al primero De mayo Siempre Al primero De cada mes En este caso Debo llevarlo Al primero De abril Entonces ¿Cómo haría esto? De acá Haría de la siguiente manera Primeramente Como tengo acá El 20 Acá en economía Lo que hacemos Siempre Es Asumimos Que en un mes Existe 30 días Por más que exista 31 28 27 Siempre Asumimos Que en un mes Existe 30 días Entonces ¿Cómo haría en este caso Acá? Como tengo acá El 20 Lo que hago acá Es colocar siempre La fecha 30 Del 04 Del 2007 Ahora De esta parte Acá A ver Pongamos Número 18 18 Y todo esto Que sea El acá Muy bien Debo sacar Cuántos días Pasó Del 20 De abril Al 30 De abril Ahora Si ustedes Pueden contarlo Esto con su dedo O también Pueden hacerlo Mediante una Pequeña lógica ¿No? Esto Coloquemos Un poco de grosor Tamaño Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Sería lo siguiente A ver Esto lo pongo por acá Y Esto acá Borro Coloco acá Primeramente El día 30 Menos El día 20 Más El primer día De trabajo ¿Y eso Cuánto sale Por favor? Siempre Debo sumarlo Más el primer día ¿No? 30 Menos 20 Más 1 Es igual A 11 Son 11 días ¿No? Ahora Si ustedes Quieren También pueden Multiplicarlo Con su dedo ¿No? A ver Comencemos Ustedes pueden Hacer con su dedo Es decir Pueden contar De cada día 20 21 22 23 24 Y va a ser 11 días O también Pueden ocupar Ustedes Esta pequeña Bueno Lógica ¿No? El último día 30 Menos El día Que entró Más El primer día Que trabajó Y con eso Podemos encontrar Lo que es Los días Que viene Trabajando Acá Calculamos Los días ¿No? Ahora Debo calcular Los meses Que vienen Trabajando ¿Cómo Calculo Los meses Que vienen Trabajando? Lo calculo De la siguiente Manera Acá Voy a copiar Esto Y la fecha Que teníamos Acá Sería Diferente La fecha Que nos Encontramos Actualmente ¿Qué fecha Sería? Si acá Calculamos Los días Ahora Sería acá El primero Del 05 Del 2017 Esta fecha De acá ¿A cuándo Debo llevarla? Debo llevarlo Al primero Del 04 Del 2018 Entonces Acá Calculamos Lo que son Los meses Coloco acá Primero Del 04 Del 2018 La pregunta Ahora es ¿Qué tiempo Viene acá? ¿Cuántos meses Son ya? Y acá Podemos Hacerlo Con los dedos O también Podemos hacer Ocupando la lógica ¿Cómo haría esto? Haría de la siguiente Manera Esto haría Algo así Coloquemos acá Primeramente Que No Por acá Coloco acá 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 02 03 Y 04 Ahora Esto acá Coloquémoslo Un poco más De distancia Que sería 1 1 05 Perfecto Y Esto más o menos Por acá Una X Ahora Como calculemos Los meses ¿Cómo se calcula Los meses Erwin? Se calcula Es la siguiente manera En todo trabajo En todo trabajo Siempre te pagan Al mes siguiente Un ejemplo Si yo empiezo a trabajar acá A partir del primero El primero de abril ¿Cuándo me pagarían Mi sueldo del mes de abril? ¿Será que me van a pagar A mí el 25 de abril? Acá en economía Siempre asumimos Que al mes siguiente Te pagan Si yo trabajé El primero de abril Mi sueldo Me van a pagar A mí recién El primero de mayo El primero de mayo Me van a pagar Mi sueldo Del mes que trabajé Que sería Del mes de abril Y esto va a ser así Va a comenzar Corriendo de esa manera Entonces ¿Cómo ocuparía acá La pequeña lógica? Ocuparía de la siguiente manera A ver Esto Vámoslo por acá Y acá Coloco Esto de acá Esto Más o menos Por acá Y esto Lo voy a dar la vuelta Perfecto Entonces ¿Qué digo? Digo acá Que el primero de mayo ¿Será que van a pagarme Un sueldo o no? No me van a pagar ¿Por qué? Yo cuando ingresé A trabajar Yo ingresé A trabajar acá Lo que era El 20 de abril Y del 20 de abril Al 30 de abril ¿Cuántos días Son de trabajo? Solamente son 11 días De trabajo ¿No? Entonces Recién De acá Del primero de mayo Es que voy a comenzar A trabajar Lo que es mensualmente Entonces ¿Qué fecha me pagarían? Me van a pagar A mí recién El primero de junio El primero de junio Me van a pagar ¿Qué cosa? Mi sueldo Del mes De mayo ¿No? Y así Vamos haciendo eso Así Una tipo como flecha Comenzamos por acá Comenzamos por acá Y lo bajamos Hasta abajo ¿No? A ver esto Más o menos por acá Yo sé que parece Un poco tedioso Pero bueno Hacerlo así En computadora No es tan factible Espero de acá De acá De acá Lo ayudan Hacemos recién Presencial Para que puedan Ver en pizarra O sea Más fácil ¿No? Pero bueno Primero creo que Aprendan cada tipo De costo Y cuando hagamos Presencial Hacemos recién Todos los modelos De un saque Así que esto Coloco por acá Y como pueden ver Cada primero De cada mes Me pagan Mi sueldo Del mes Anterior ¿No? Entonces ¿Cuántos meses Serían? En este caso Sería más o menos Casi 11 meses Yo voy a calcular Pero a ver Veamos con los cálculos Cuántos meses Salen Y por último Este mes De acá Ya Ahora ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es calcular los meses Entonces Coloco acá Mi primer sueldo ¿Me van a pagar ¿Cuándo? Me van a pagar A mí El primero de junio ¿No? Entonces Acá recién Va a ir acá Mi primer sueldo ¿No? Coloco acá Acá va a ir Mi primer sueldo Mi primero El segundo A ver Esto para que se vea Más factible Coloquemos Tamaño Bueno Distancia 1 y medio Ya Y está por así Acá sería Mi segundo sueldo Acá sería Mi tercer sueldo Mi cuarto sueldo Mi quinto sueldo Acá sería El sexto sueldo Séptimo sueldo Octavo sueldo Noveno sueldo Décimo sueldo Y acá sería Mi último sueldo 11 Entonces ¿Cuántos meses Me van a pagar A mí el sueldo? Su audio Por favor Si lo pueden apagar Por favor Su retorno De audio Ya Entonces ¿Cuántos meses Son de sueldo Que van a pagar Del primero Del 05 Al primero 04 Del 2018 Como pueden ver Hemos calculado ¿Cuántos meses? Calculamos Que van a pagar A mí 11 meses De sueldo Entonces ¿Qué coloco acá? Coloco Que son 11 meses Ahora Debo calcular Los años Pero hasta acá Antes Alguna pregunta Alguna duda Que tengan Está claro Cómo sacamos Los 11 meses ¿Alguien no entendió Algo? Para que lo vuelva a repetir ¿Se va a entender Hasta acá? Hola Sí ¿Se entiende? Sí Se entiende Está ahí Ya Muy bien Entonces ¿Qué es lo que sigue? Ya calcule acá Lo que son Los meses ¿Qué voy a calcular? Debo calcular Los años ¿Acá qué tengo? Tengo el primero Del 4 ¿De qué año? Del 2018 ¿No? Voy a calcularlo Hasta el año Que estamos Actualmente ¿En qué año estamos? Estamos En el 2022 Entonces Coloco acá Que el primero Del 04 Del 2019 El primero Del 04 Del 2020 Primero Del 04 Del 2021 Y estamos El primero Del 04 Del 2022 Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cuántos años Ocurrió Del 2018 Al 2022? ¿Cuántos años? Solamente es Restar 22 menos 4 Perdón 22 menos 18 ¿Cuántos serían? ¿Acá son 4 años? ¿Acá son 4 años o son 5 años? 4 años Son 4 años Perfecto Entonces Entonces coloco acá Entonces coloco acá lo que son 4 años Coloco que son 4 años Del 2018 Al 2022 Y como pueden ver Y como pueden ver Esto más o menos Esto más o menos en la parte de acá De tamaño 18 Ahora Acá ¿Qué es lo que va a cambiar? Si ustedes ven Acá tengo los días de trabajo Tengo días Tengo meses Y tengo años Entonces En la fórmula acá ¿Qué es lo que voy a incorporar? Voy a incorporar lo siguiente Coloco acá lo que son Los días Sobre 30 Y solamente debo reemplazar En esta fórmula Y así voy a calcular Lo que es el factor De conversión Entonces Lo que digo acá Es reemplazar En la fórmula ¿Cuántos años vienen trabajando? Acá vienen trabajando Lo que son 4 años Entonces Acá coloco lo que son 4 Coloco el 4 Muy bien Y esto coloco Por nada más De color verde Ahora ¿Cuántos meses? Vienen trabajando Lo que son 11 meses Así que coloco acá Este 11 Y este 11 Lo reemplazo En la fórmula Donde dice meses Coloco el 11 Coloco 11 Acá los meses Coloco de vuelta Lo que es 11 Y en la parte de los meses Coloco lo que es el 11 ¿No? Ahora ¿Qué más sigue? Los días ¿Cuántos días vienen trabajando? Si veo acá Son 11 días ¿No? Entonces Este 11 Lo coloco acá Y acá Reemplazo Lo que son 11 días ¿No? Este 11 De acá A ver más o menos Lo voy a colocar En la parte De acá De los días Y si ustedes Por favor Lo pueden calcular De cuánto le sale Subfactor Y esto Coloquemos De color amarillo Para que sepan Que son los días Ya ¿Esto cuánto le sale? En fracción Ya le sale Perfecto 8489 8489 Sobre 120 Alguien por favor Puede confirmar Si sale eso Ya Si es que le sale Eso Perfecto Entonces ¿Qué hacemos ahora? Una vez Tengo este factor De conversión Acá Era 11 ¿No? 11 días Una vez Tengo este factor De conversión Lo que hago es Este factor Lo voy a reemplazar ¿En qué? Lo voy a reemplazar En la parte acá Coloco acá El factor Coloco este factor Y coloco este factor Ahora ¿Qué es lo que hago? Lo que hice arriba Voy a multiplicar Lo que es la cantidad Esta cantidad Lo multiplico Por el sueldo Y esto Lo voy a multiplicar Por este factor De acá Y me dicen Por favor ¿Cuánto le sale? Acá Y lo mismo acá Multiplico Esta cantidad De 3 Lo multiplico Por 1500 Y lo voy a multiplicar Por este factor De acá Y hago lo mismo Para la parte de acá Multiplico Esta cantidad De acá Lo multiplico Por este sueldo De acá Y lo voy a multiplicar Por el factor De acá Igual Me va a salir Un total Así que Por favor Si me dicen ¿Cuánto le sale esto? O lo pueden decir En los comentarios En el chat Para que podamos Concluir Ya 254 67 Perfecto Turno mañana El turno de la tarde Por favor Si lo pueden calcular 318.337.5 Ya Perfecto Gracias Y el turno de la noche Por favor Si lo pueden Multiplicar El 3 Por 1680 Por Este factor 356.538 Ya Ahora Lo que van a hacer Por favor Es sumar Sumen lo que es Esta columna Turno mañana Más tarde Más noche Y eso le va a salir Un costo fijo Por manobra A ver Por eso Voy a copiar Esto acá Y lo voy a reemplazar Acá Por favor Si lo pueden Sumar ¿Cuánto le sale El costo fijo Por mano de obra? ¿Cuánto le sale Ya le sumo? Por favor Para poder Concluir ¿Estoy sumando Los 3? Disculpe Ajá Sí Los 3 No 929.545.5 Perfecto Gracias Entonces Este sería El costo fijo Por mano de obra Hasta acá Alguna pregunta Que tengan ¿Alguna duda? Y estas son Las dos maneras Cómo se resuelve El costo fijo Por mano de obra Una a una Es que te dé El tiempo exacto Como acá Me decían Dos años Y tres meses La siguiente Es que te dé Como esto Que te dé Una fecha Y yo siempre Debo llevarlo A la fecha Que estamos actualmente Siempre al primero Y otra cosa más Este Siempre asumimos Que un mes Tiene 30 días Por más que tenga 31 Por más que tenga 28 Para nosotros Para los cálculos Un mes Contiene 30 días Eso Y bueno Nada más ¿Alguna duda? Pregunta Sobre este tipo De costo fijo? No, auxilio No, auxilio No, auxilio